Vamos a por uno más, ya el último, que hace solito en la calle, bueno, a lo mejor ahora ya cuando terminemos no, porque son las seis y media, por ahí, poco solito. Pero bueno, se puede pasear un poquitino, que no hace frío. Ay, mira, este me encanta. Ahora, ¿qué va a pasar? Porque estos también han salido esta tarde a darse una vuelta, porque hace muy rico. Y han tenido un incidente. Todos estos animales han tenido un incidente que yo os lo voy a contar. Ay, mira, es buenísima esta, baby. Hoy os habéis dado cuenta que todos son de animales. ¿Por qué? Porque en carnavales os disfrazasteis de muchos animales también. Teníamos por ahí ratitas, y teníamos un lobo, y teníamos un montón de cosas. Y entonces he dicho, pues de animales. Y mira, aquí os la enseño otra vez, porque es que esta está maravillosa. Mira, esto es una vaca paseando por el campo, que va mugiendo, cantando, soñando. Cuando de pronto tropieza y plof. Mira, se ha caído un charco. Ay, 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 si no sabe nadar, ¿ahora qué va a pasar? Pues no sé. Eh, ¿os acordáis de cómo era? Vamos a empezar, que este es muy divertido. Una vaca va paseando por el campo, mugiendo, cantando, soñando. Cuando de pronto tropieza y plof. ¡Ay! Se ha caído un charco. Anda, pero si no sé nadar, ¿ahora qué va a pasar? Pues mira, aquí viene un cerdito muy coqueto y refinado. Os le voy a enseñar. Mira, 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 mira. Es este, este. Estupendo. Mira. La vaca acelera sus pezuñas, preocupado, caracoles. Tengo que llegar a tiempo, que mi amiga la vaquita se está hundiendo. Hay que tener muy buenísimos amigos. Tan deprisa. Va el gorrino, que... Se cae muy fino. ¡Ay! Se cae dentro. Y la vaca dice... ¡Mu! Que no sé nadar. ¿Ahora qué va a pasar? Y nuestro cochino hace... ¡Ay! 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 No sé nadar tampoco yo. ¿Ahora qué va a pasar? Mira, ¿quién pasó por allí? ¡Ay! Está muy mona también. Una oveja, viejecita y descarriada. Se detiene cuando escucha la algarada. ¡Ay! Por las canas de mi lana voy volando. Mis amigos vaca y cerdo se están ahogando. Tan veloz y decidida va la oveja que... ¡Pum! Derrapa y se cae al charco. Esta tampoco sabe nadar. Mira, cae al charco de cabeza. ¿Nos ves ahí? Aquí tenemos a la vaca, el cochino. ¡Ahhh! Dice la vaca. No sé nadar. ¿Ahora qué va a pasar? ¡Ay! ¡Ay! Dice el cochino. No sé nadar. ¿Ahora qué va a pasar? ¡Pee! ¡Pee! Yo tampoco sé nadar. ¿Y ahora qué va a pasar? ¡Mira! Mírala, mírala. Guapísima esta yegua. Que sí, mira. Una yegua con la crin muy bien peinada. Oye voces. Y relincha alborotada. Cuatro patas. Y es más rápidas que el viento. Mis amigos, vaca, cerdo y doña oveja se están hundiendo. ¡Ay! Con los nervios no controla la frenada y ¡pof! Al charco. Aquí están todos. Cae al charco. Mmm. Y claro. Aquí, pues la vaca hace... ¡Muuu! ¡Que no sé nadar! ¿Qué va a pasar? Y el cochino que le está por aquí dice... ¡Ay! ¡Ay! Yo tampoco sé nadar. Yo no sé qué va a pasar. Y nuestra ovejita, que era un poco viejita, dice... ¡Bee! Yo tampoco sé nadar. Yo no sé qué va a pasar. Y entonces la yegua hace... ¡Uy! ¡Uy! Yo tampoco sé nadar. Pero ¿ahora qué nos va a pasar? Pero tranquilidad. Que tenemos animales. Mira, mira. Hay una gallina con uno, dos y tres pollitos. Mira. El pollito más pequeño de la fila, que es este, reconoce a sus vecinos enseguida. Por favor, mamá gallina. Ven pitando nuestros amigos. Vaca, cerdo, oveja y yegua se están ahogando. ¡Ay! Mira. Se apresuran dando saltos los pollitos. Y uno a uno... ¡Puf! 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 Caen al charco detrás de su madre. Todos ahí metidos en el agua. Pues el agua no tiene que estar nada caliente ahora, ¿eh? Que todavía estamos en febrero. Caen al charco. Y se oye lo que se oía la vez anterior. ¡Muuu! Dice la vaca. Que no sé nadar. ¿Qué va a pasar? ¡Uy! ¡Uy! Dice el cochino. Yo tampoco sé nadar. Yo no sé qué va a pasar. ¡Ve! Dice nuestra oveja. Que no sé nadar. ¿Qué va a pasar? ¡Iji! Dice nuestra yegua. Que no sé nadar. ¿Qué va a pasar? Pío, 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 pío. Los pollitos y mamá también dicen. Y nosotros tampoco sabemos nadar. ¿Ahora qué va a pasar? ¿Qué pasa por aquí? ¿Qué pasa? ¡Uy! Mira. Pero si va leyendo un libro. Me ha encantado. Mira. Esta burra aficionada a la lectura. ¡Ay! Me ha encantado. Me ha encantado. Pero siente el eco del jaleo y no lo duda. Dejó el libro. Que ya estaba terminado. Mis amigos, vaca, cerdo, oveja, yegua, gallina, pollo se están ahogando. Y entonces nada. Trotando, trotando. Se apresura y... ¡Pum! Cae el charco. Ahí todos están. Y como todas las veces anteriores, todos ellos se hicieron la misma pregunta. ¿Si ninguno sabe nadar? ¿Ahora qué va a pasar? ¡Ah! ¿Se ahogarán? Pero bueno, si hay muchos. Porque mira, tenemos aquí una oveca... No, una vaca. Una oveja. Un cochino. Unos pollos. Una yegua. Una burra. Lectora. A puntito de rendirse está la vaca. Pero nunca hay que rendirse. Eso os lo hemos dicho muchísimas veces. Cuando siente el suelo en una de sus patas. Compañeros. Mis pezuñas tocan tierra. Estamos salvados. Sin vosotros no lo hubiera conseguido. Tantos picos, tantos rabos, tantos cuernos. Han echado todo el agua afuera. Ahora ya no hay ni charco. Claro, están todos dentro. Tengo suerte de teneros como amigos. Mira, ahora todos han salido. ¿Y dónde van? Lo tienen facilísimo. Lo primero de todo, a secarse. Porque después del chapuzón. Y lo segundo, ha sido la burra lectora la que ha dicho, a la biblioteca ya, que tenemos que aprender dos cosas. La primera, nadar. Ya iremos a la piscina. Y la segunda, escuchar. Ay, mira. Aquí tenemos a la vaca, al cochino, a la oveja, a la yegua, a la galliz con sus pollitos. Y aquí tenemos a la burra lectora. ¿Y ahora qué va a pasar? Pues que el cuentacuentos de la biblioteca se va a terminar.